Bueno, aquí estoy viendo lo que es el Redondel Integración y me he detenido para compartir con todos ustedes lo que es el arte de piscuchas como pueden ver hay diferentes estilos y aquí tenemos a una ejecutiva de ventas Hola, ¿cuánto cuestan las piscuchas? Estas valen 5 dólares ¿Estas 5 dólares? ¿Cuál es el nombre en el diseño de la piscucha? Esta es la estrella ¿Esta se le llama estrella? Sí, estrella ¿Y la que tenemos allá? Esa es como un girasol ¿Girasol? Esa es la más pequeña Esta es la girasol Ok ¿Y qué otro diseño hace? Se hacen pajaritos, mariposas ¿Y los precios de cuántos oscilan? El de pajarito, por ejemplo, el de pajarito Del más grande es 5 dólares, del mediano es 3 dólares ¿Cuánto? Del mediano 3 dólares 3 dólares Ok ¿Desde hace cuánto se ponen acá ustedes a vender? Hace 3 años ¿Desde hace 3 años? Sí ¿Siempre, cada octubre se ponen? Sí Cada octubre o más grande Ok ¿Y cuánto tiempo se tardan en hacer una girasol? Por ejemplo, mediana Esa medianita Esta es como en 15 minutos ¿Como en 15 minutos? Mire, qué bien ¿Y esta? Esta sí, ya como una media hora Porque tiene que armarse Picar todo el papel Armar la figura Ah, qué bien Y dígame, estas artesanías Porque son unas artesanías a la larga ¿De dónde son originarias? De aquí de Casaltepeque Ah, qué bien ¿Y cómo se llama? ¿Cómo nace la idea de vender piscuchas acá? Mi mamá, la manualidad de ella, empezó ahí A ver cómo se fabricaban Se fabricaban Ok ¿Y hay alguna garantía de que la piscucha se eleve perfectamente? Sí, claro Ok Entonces, ¿de qué componente está hecha la piscucha? Estas O cometa, mejor dicho Lleva la vara, el hilo y el plástico Dígame, ¿por qué llevan estos tres hilos así? Y no como la tradicional de la piscucha Es para que se le den mejor Ah, se le van mejor Sí ¿Y qué tipo de hilo recomendás ocupar para llevar este tipo de piscucha? El cordel El cordel Sí Ok ¿Y cómo se llama? ¿Cuántos más o menos estilos es que tienes, me dices? Como cinco estilos Cinco estilos Sí ¿Y el tipo pescado no lo han hecho todavía? Cómo no, pero en el año pasado Ah, o sea que cada año van variando Sí Bueno, ¿cuál es tu nombre? Me dijiste Sonia Sonia, mucho gusto Y gracias por compartir con nosotros este arte De las piscuchas que a muchos les recordará Que en su infancia elevaron Tal vez no de este estilo Pero sí de otras más sencillas Realmente es un arte Y algo que realmente se está perdiendo Pero que a través de este video Estamos volviendo a recordar estos gratos momentos Así que desde acá Desde cerca del Redondel Integración Calle a San Salvador O lo que es también al retorno de San Salvador Pueden ustedes obtener estas piscuchas O como algunos le llaman, cometas Así que no importa el nombre Lo importante es Que ustedes le pueden comprar a su hijo Una cometa O una ticucha De un artesano De un artesano Salvadoreños Quezatecos Así que desde acá Nuevamente me voy despidiendo Para ustedes Todos ustedes Jason Galvez Hasta la próxima ¡Suscríbete!